Como seis meses el proceso, este, y mi llegada fue, bueno, pues fue muy polémico, porque como fui de la primera en salir, en cuanto a talento, bueno, después de ti, con Beto, Beto ya estaba por firmar en Fox, y de mí, pues se dijeron muchísimas cosas, yo ya estaba con ESPN, pero empezaron a decir, no, no tiene trabajo en ningún lado, pero bueno, la parte de los abogados, cuando está ahí, pues no puedes hablar, no puedes decir nada, entonces hasta que no se diera el cambio 100%, yo no podía decir, ya me voy a ESPN, ¿no? Entonces llego a esta nueva empresa, y fui presentada por José Ramón Fernández, José Ramón en su papel, obviamente de analista, de comentarista, fue caluroso, fue duro, él no es, él no es jefe de nadie, o sea, la gente piensa que José Ramón es el jefe de todos en ESPN, y no es así, él es un talento más, pero obviamente, o sea, es como la cabeza, pero no en cuanto a decisiones. Entonces me decían, no, es que tu jefe ahora es José Ramón, no, no es así, o sea, yo tengo un jefe, se llama Hernando Benítez, después mis jefes, Manu Cerdeira, de la parte de SportsCenter, tengo mi productor, pero no era José Ramón el que tomaba las decisiones. José Ramón me recibió, me cobijó, porque no puedo más que hablar maravillas de él, me da consejos, platicamos muchísimo de deporte, o sea, soy como, no sé, me siento que soy como una nieta, o una hija tal vez, de José Ramón, porque siempre me da, siempre me da buenos consejos, pero la verdad es que mi llegada me tuve que preparar mucho, porque pues en Televisa hice que el deporte nacional, pues es el fútbol, la gente es lo que más ve, ¿no? Y el box, pero pues acá era NBA, era NFL, pero al 100%, era este, béisbol, era, pues otros deportes, muy diversificado que tuve que aprender, muchísimas cosas, muchas reglas, muchos equipos, la historia de todos los jugadores, en fin, fue una preparación bastante dura para poder echarme a la carga de un noticiero de deportes, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre tuve apoyo de ellos, todo el talento me apoyó muchísimo, mis compañeros grandes todos, y bien, la verdad es que un ambiente completamente distinto, porque pues es un canal enfocado completamente a los deportes, no hay, no hay entretenimiento de novelas o programas matutinos, es completamente deportivo, entonces sí fue duro, pero he aprendido mucho y pues ya, ya llevo cuatro años, ¡qué rápido! Y obviamente, no es que un mundo sea malo o bueno en relación al otro, pero es muy diferente, ¿verdad? O sea, yo te digo, entiendo que es muy diferente porque es muy a la americana, tus llamados, tus horarios, hay una estructura diferente, y acá en Televisa, pues no sé, por la propia naturaleza de la empresa quizá, a ver Vanessa, inspírate en algo, propon algo, o sea, era como mucho más todos haciendo de todo, y acá como que es más especializado y más, como más ordenado y estructurado, ¿no es cierto? Sí, y ayudaba mucho que tuviéramos los programas de entretenimiento, tipo hoy, donde, por ejemplo, había un partido de la selección mexicana, íbamos antes a la audiencia de ese programa para vender un poquito lo que íbamos a tener en el partido, lo que iba a estar pasando, y aquí no, aquí es 100% deportivo, no nos ayudamos de nada, más que del deporte en sí, ¿no? O de programas que son previos, fútbol picante, o calla y escucha, para hacer nuestros sports centers. Y otra cosa que he aprendido mucho, por ejemplo, en olímpicos, pues sí tenemos derechos, pero, por ejemplo, en mundiales no, ¿no? Entonces, todos los mundiales que hicimos juntos en Televisa, teníamos derechos y era mucho más fácil acceder a la información, a grabar los entrenamientos, a mí me tocó cubrir a la selección de Alemania en este mundial de Rusia, y no tenía acceso a los entrenamientos, si no tenía acceso a información, que tal vez otros tienen acceso a información más privilegiada. Entonces, sí, tienes que hacer un programa sin derechos, pero con todas las herramientas que te da la empresa en ese momento. Entonces, ha sido, pues como un challenge para mí bastante importante, un crecimiento significativo en mi carrera, y pues lo he sabido aprovechar y me han dado las herramientas y el empujón por parte de ESPN para lograrlo.